¡Suscríbete al canal! Yo no soy perfecto ni lo debo ser, tengo mil errores que reconocer A veces me habla el diablo y me despierta al lado malo y aprendí a convivir con él Yo ya no me enfado, mi tiempo demasiado caro, lo malgaste en el pasado Por eso es que yo ya no le paro ni pienso hacer el amago de bajarle un nivel Soldado en Buenos Aires, grabo esto en el hotel Y agradezco al día siguiente mientras tomo café A quien se mantuvo fiel cuando en mí no tuve fe Mi gente es clara como B.B.S. No me gustan los falsos ni los límites Miami, Nueva York, yo ya lo adiviné Aunque un líder nunca olvide sus orígenes Por eso bajo al barrio siempre en primavera Y a quien que estique mi carrera Mira, me da igual que inventen lo que quieran Porque le jodan a quien habla por detrás Amor pa'l que me quiere de verdad A todo el que me acompaña en el camino Y me abraza cuando llego a su ciudad Yo no soy perfecto ni lo debo ser Tengo mil errores que reconocer A veces me habla el diablo y me despierta al lado malo Y aprendí a convivir con él Llevo media vida cayendo en tentaciones del diablo Yo siempre fui mi propia cruz Mi propia cruz Yeah Sé que cometí mil errores pero sigo luchando Luchando para ver la luz La luz Y que le jodan a quien habla por detrás Amor pa'l que me quiere de verdad A todo el que me acompaña en el camino Y me abraza cuando llego a su ciudad Yo no soy perfecto ni lo debo ser Tengo mil errores que reconocer A veces me habla el diablo y me despierta al lado malo Y aprendí a convivir con él